A pesar de que son zonas de alto riesgo que después de la inundación de 2007 fueron desalojadas, decenas de familias se encuentran instaladas nuevamente en las orillas del río Carrizal. En el sector compuerta de la colonia Tierra Colorada, alrededor de 15 familias se encuentran instaladas a las orillas de dicho afluente, otras más en la colonia Pino Suárez y en Medellín y Pihua. En un recorrido realizado por dichas zonas, Grupo Presente Multimedios pudo constatar el riesgo que corren las familias que construyeron sus casas en las márgenes de este río, ignorando el peligro que corren, ya que en cualquier momento puede haber un hundimiento que ponga en riesgo sus vidas. Afortunadamente hasta el momento el Carrizal se encuentra por debajo de su nivel ordinario y aparentemente no hay riesgo, pero de presentarse una eventualidad, el río podría salir de su cauce y arrastrar todo lo que esté a su paso. En algunos casos Vivales se apoderan de estos predios y los venden a personas necesitadas, que no cuentan con una vivienda sin importar que son zonas de alto riesgo y que son de dominio federal. En tanto, la Comisión Nacional del Agua reportó que el desalojo de esas familias le corresponde al Instituto Estatal de Protección Civil y a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas. Cabe señalar que en su artículo 3, la Ley de Aguas Nacionales establece como zona federal una faja de 10 metros de anchura continua a los causas de corrientes o lagunas de propiedad nacional. Esta se mide a partir del nivel máximo ordinario. En la fracción 7, la ley prohíbe el uso de esa zona federal para vivienda y la concesiona solamente para uso agrícola. En el 2013, tras un hundimiento, decenas de familias fueron reubicadas por construir sus viviendas en las márgenes del río Viejo Mezcalapa, en la ranchería Ixtacomitán. En junio pasado, por su propia seguridad, alrededor de 35 familias fueron desalojadas con la fuerza pública de las orillas del río Grijalba, en la zona expropiada de la colonia Casablanca, en el 2007. Cabe señalar que, previo a la gran inundación de hace ocho años, en la ciudad de Villahermosa habían alrededor de 10.000 familias asentadas en zonas consideradas de alto riesgo. Con información de Dubiel Arias, para Radio Fórmula Tabasco, Maritza Benvenuta.